La orejita Cuando quiere escupir, dice, y le dice, entonces quiere decir que la llamita está enojada, entonces no volver a molestarlo. Yo sinceramente sin llama no viviría, si mi llamita moriría yo me iría a Alemania, ahí me llevaría unos dos llamitas, y allá como sé pastear, mi invento sería de que llama allá no conocen, sería como un parque, como un extraño para los hermanos de Alemania.